El poder no se pide, se toma, y yo siempre estoy dispuesto a reclamar lo que es mío. Striker es una personificación de la ambición desenfrenada y la traición, simbolizando una crítica profunda a la naturaleza humana, de igual forma de quienes buscan el poder sin considerar las consecuencias morales. Filosóficamente, Striker representa el arquetipo del antihéroe moderno, alguien que posee habilidades excepcionales y una astucia notable, pero que está moralmente comprometido por su deseo insaciable de sobresalir y dominar. Este contraste entre su competencia y su falta de ética pone de relieve la dualidad inherente en la lucha por el éxito, mientras que la ambición puede ser un motor para el progreso y la superación personal. También puede llevar la corrupción y la deshumanización. Desde un punto de vista realista, Striker refleja los peligros de la manipulación y la traición, en la búsqueda de objetivos egoístas. Su carácter astuto y su disposición a utilizar la violencia y el engaño para alcanzar sus fines, expone las consecuencias destructivas de la falta de moral. Esta representación invita a una reflexión sobre los límites éticos y morales que las personas se enfrentan en su búsqueda del éxito y el poder. Striker, al ser un personaje con un encanto superficial, pero con emociones bastante siniestras, muestra cómo la ambición desmedida puede llevar a una espiral de acciones cuestionables, a una pérdida de la integridad y causando daño a los demás como a sí mismo. Striker es un personaje astuto y manipulador, con una apariencia que destaca entre la multitud. Su diseño evoca a un pistolero del viejo es, con su sombrero de vaquero y su vestimenta ruda. Realmente llama completamente la atención. Desde su primera aparición, Striker se muestra como un personaje confiado y arrogante, pero que también es extremadamente peligroso. Como les decía, desde una perspectiva filosófica, Striker encarna la lucha interna entre el deseo de sobresalir y su moralidad. Su ambición desmedida lo lleva a tomar decisiones bastante cuestionables, mostrando cómo la búsqueda del poder puede corromper incluso a los más talentosos. Hay que recordar que Striker es un arquetipo de antihéroe moderno, que posee habilidades excepcionales de lucha y una astucia notable, pero que está moralmente comprometido por su deseo insaciable de dominar a los demás. Y es aquí en donde todo se vuelve su debilidad. Su presencia añade tensión y peligro, forzando a otros personajes a enfrentar sus propios límites y desafíos. La interacción de Striker con los personajes como Blitzo y Moxie destaca con sus habilidades y su naturaleza traicionera. Estas peleas no solamente son emocionantes, sino que también profundizan en la psicología de los personajes. Mostrando cómo Striker es capaz de destabilizar y manipular a aquellos a su alrededor. Striker a veces suele representar el pensamiento del superhombre, que trasciende las normas morales comunes para forjar su propio destino. Su desdén por la debilidad y su deseo de sobresalir a cualquier costo, resuenan en la idea de que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Otro de los puntos más importantes para comprender al personaje de Striker es que hay una frase que lo puede identificar bastante bien. Es mejor ser temido que amado. Que se alinea perfectamente a las tácticas de Striker. Es un complejo mosaico entre la filosofía y el pragmatismo oscuro. Su psicología es una danza entre la ambición desmedida y la falta de ética. Una exploración de lo que significa buscar el poder sin restricciones morales. Hay que comprender que muchas veces estos villanos o antagonistas en las historias sirven para representar algo más cruel de la sociedad. Algo que posiblemente surgió de una desigualdad, de una humillación o de algo que esa sociedad hizo mal. Es por ello que los villanos tienden a ser rebeldes y tienden a ser antimorales. Porque básicamente con ellos fueron los primeros que corrompieron esta humanidad. Así que es importante describir que la lealtad es una cadena que solo los tontos llevan. Y como diría Striker, yo prefiero la libertad del oportunista. Gracias. Gracias.